Aquí estamos Para encontrarnos Aquí estamos Buscando la verdad Como amigos Hoy y siempre Con el amor de Dios Queremos caminar Somos jóvenes del ceráculo Somos jóvenes del ceráculo Hola amigos Les damos la bienvenida a una nueva edición de su programa favorito Jovenes del ceráculo Bienvenidos Hola, bienvenidos a nuestra sección de invitados especiales de tu programa Jovenes del ceráculo.tv Hoy nos acompaña Catalina Roa, orientadora familiar, mamá, esposa y directora del foro para la familia. Bienvenida Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias Paula, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Estamos felices de tenerte acá porque hoy vamos a tocar un tema muy controversial, un tema complicado que es el tema de la pareja. Las rupturas de pareja, esta epidemia que hay hoy en día en nuestra sociedad de los divorcios, los matrimonios que en algunos casos no duran, que son todos tan frágiles y tan susceptibles a tantas convulsiones hoy en día que vive nuestra sociedad. Háblanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en el tema de pareja? Bueno, yo quisiera enmarcarles primero en la situación actual de la sociedad. Es una sociedad que está empapada de un relativismo moral y eso nos ha complicado nuestra relación conyugal. Es una sociedad que está acostumbrada a un consumismo permanente de comprar y desechar, entonces las relaciones de pareja se volvieron desechables también. Eso es como un marco donde yo les puedo encauzar qué está pasando con la relación conyugal. Es triste ver hoy en día que los matrimonios son desechables, que hoy en día hay una baja tolerancia a la frustración conyugal y de igual manera también vemos como antiguamente nuestros abuelos soportaban una cantidad de cosas. Eso no quiere decir que hoy en día la mujer ni el hombre pues deba soportar el maltrato ni muchas cosas que antes pasaban antiguamente en los matrimonios. Pero sí explícanos un poco qué puede hacer hoy en día la mujer y el hombre antes de casarse, antes de comprometerse con este rol tan importante que tiene en la sociedad la pareja y la familia. O cuál es el problema hoy en día actual que estamos viendo para que haya tanto fracaso, tanto relativismo moral y tanto desecho, digamos así, de la pareja. Bueno, hay múltiples causas, pero yo me quiero enfocar en una. Lo que está en crisis es la persona. Más que la familia, lo que está en crisis es la persona, porque la pareja la forman dos personas. Y cuando la pareja, la persona no se halla, no se ubica, no sabe quién es, de dónde viene, para dónde va, para qué existe. Cuando no tiene un sentido de vida claro, pues entonces entra en crisis. Entonces lo que está en crisis es la persona, no tanto la familia. La persona en crisis lleva a la conyugalidad, a la relación de pareja, a la crisis y a la ruptura. Claro, y hoy en día vemos también un poco el problema de la falta de autodistanciamiento de las personas cuando entran en este tipo de problemas psicológicos, emocionales, espirituales. Vemos a personas rotas, un poco llenas de este vacío existencial, un poco poseídas, digámoslo así, del consumismo, como lo decías tú, del relativismo moral. Y es muy difícil que las personas encuentren esta paz y esta serenidad interior y cuando se rompen interiormente, cuando entran en conflicto consigo mismas, pues claramente este conflicto se lleva a la pareja. Y yo creo que es ahí en donde estamos teniendo esta epidemia de divorcios, esta epidemia de situaciones de dificultad para las parejas que repercute también en los jóvenes. Sí, es lo que yo te quería preguntar. Hemos visto, pues, de lo que nos estás hablando, cómo se ve una ruptura tanto de la persona como de la pareja. Cuando ya existe esa ruptura en la pareja, ¿cómo repercute esto en los jóvenes? Porque casi siempre hay un matrimonio y este matrimonio ya consigue una familia, unos hijos, hermanos, hermanas. ¿Cómo afecta esa ruptura de la pareja la vida del joven? Mira, los grandes perdedores de esta crisis actual son los hijos. La Universidad de Princeton hizo un estudio donde invitó a personas de múltiples modalidades, profesiones, invitó a personas de diferentes credos, islámicos, judíos, budistas, católicos, ateos, tenían psicólogos, psiquiatras, economistas, y les hicieron una sola pregunta. ¿Por qué se nos están rompiendo nuestros jóvenes? ¿Por qué se nos están suicidando nuestros jóvenes? ¿Por qué nuestros jóvenes caen en adicciones? Y el resultado del estudio, que fue un estudio muy riguroso, fue que se están rompiendo por falta de amor, por falta de estructura familiar. Eso es gravísimo. Por falta de estructura familiar, nuestros jóvenes se están rompiendo. Entonces, las consecuencias son inimaginables. Entre esas, falta de sentido de vida. Hace poco yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia que dictó el doctor Christian Cohnen, experto en el tema de pareja y en el tema de familia, y claramente nos compartió lo que tú nos estás diciendo. El problema hoy en día de nuestra sociedad no es un problema económico, no es un problema de pobreza, como a veces lo podríamos ver, no es un problema social, es un problema de desamor. Todos los problemas que estamos enfrentando hoy en día en la familia y que repercute en los hijos, en los jóvenes, es el problema del desamor. El desamor empieza en las parejas y luego esto rompe los corazones de los hijos que luego, cuando van a entrar ellos en esta decisión del matrimonio, en esta decisión del compromiso, están llenos de temor, están llenos de miedo de asumir un compromiso. ¿Por qué están nuestros jóvenes aterrorizados de asumir un compromiso de pareja o de matrimonio? De hecho, ya ni siquiera se quieren casar. Bueno, eso también hay múltiples causas que no se pueden resumir tan simple, pero una, el mal ejemplo que damos a los papás. Si damos un mal ejemplo, si nuestro trato no es amable, no es respetuoso, si no manifestamos estar felices, si permanentemente estamos renegando la relación conyugal de ser papás, de qué cansados, de qué trabajo, pues qué hijo se va a querer casar. Eso genera miedo en los hijos. También la educación permisiva que se está dando hoy en día, es una sociedad permisiva, genera hijos frágiles, genera hijos faltas de fortaleza, genera hijos con incapacidad de compromiso. Y un matrimonio básicamente es compromiso de sacrificio y entrega. Pero los jóvenes, como han sido educados tan chiquitos, siempre en un ambiente de permisividad, demasiado consumismo, demasiado hedonismo, viven para gozar, viven para estar felices, viven para pasarla rico, pues quién se va a querer casar en ese sentido. Tú dices algo muy cierto y es que contextualmente la sociedad se ha ido hacia la voluntad del placer, hacia la voluntad del poder, tanto papás como mamás, y se olvidan del núcleo familiar. ¿Y qué pasa allí espiritualmente? Porque pues digamos que hay una ruptura y la persona, como decíamos, si hay una crisis principal en la causa, que es cada un individuo, espiritualmente, ¿qué está pasando con ese sujeto para que no haya esa unión de pareja y se vea tanta desorden que hay hoy en día? Mira, partiendo de la crisis de la pareja, la persona no sabe qué es, quién soy yo. La persona está desconociendo su esencia y parte de la esencia de la persona es su espiritualidad, su religiosidad. Entonces, el hombre actual le dijo, no, no quiero ser un hombre espiritual, no quiero ser un hombre religioso. Entonces, cuando uno niega su esencia, pues uno no puede ser lo que está llamado a ser. El hombre está llamado a amar, esa es la vocación del hombre, del hombre y de la mujer, llamados a amar, a entregarnos. Y si yo niego lo que soy, entonces no puedo ser lo que estoy llamado a ser. Entonces, el desconocimiento de la persona me lleva a ese despiste, a ese no ser hombre. Por eso Juan Pablo II nos decía, familia, sé lo que eres. Pero, ¿cómo voy a ser lo que soy si no sé quién soy? Entonces, el punto de partida es quién soy. Desafortunadamente, hoy en día nos inundan unas cosmovisiones, que es la manera de ver al ser humano. Y hay cosmovisiones muy equivocadas. Nosotros no venimos de una energía, nosotros venimos del amor de Dios. Y si se niega ese principio fundamental de ser creados por amor y para amar, pues estamos perdidos. O sea, el manual de instrucciones que nos entregó el Creador se está negando, no se está aplicando. Por eso la persona está tan confundida. Muchas razones también te podría dar, pero esencialmente eso. Una de las causas que tenemos dentro de la ruptura familiar es la ausencia de Dios en los matrimonios. Eso es muy grave. ¿Cómo hacer? Porque sabemos que, por ejemplo, tú tienes unos encuentros de parejas, pero ¿cómo hacer y invitar a los televidentes y a todos a que se reconforten y se encuentren en ese camino con Dios? Bueno, los encuentros de parejas son una opción para todo tipo de parejas. Parejas católicas, parejas en matrimonio civil, parejas en unión libre, parejas rotas, parejas felices, parejas tristes, parejas aburridas. Nace como respuesta a eso, darle un espacio a la pareja para que se reencuentre. Un espacio a la pareja para que se perdone. Un espacio a la pareja para que se redefine. Somos un equipo de trabajo de laicos comprometidos. Somos 12, 13 parejas. Contamos con el apoyo de los sacerdotes legionarios de Cristo. Y hacemos un encuentro de tres días. Y están bienvenidos donde trabajamos lo que les decía, la dinámica del perdón. Aprender a solucionar conflictos. No tenemos ni idea de solucionar conflictos. Peleamos, pero no solucionamos. No llegamos a acuerdos. Así es. Qué lindo poder contar hoy en día con esta propuesta de un encuentro para parejas. Yo creo que hoy en día el gran problema también que enfrentan las parejas y las familias es esta convulsión interna en donde no hay tiempo para nada. En donde la mamá trabaja, se levanta muy temprano para ayudar a los niños con el desayuno. Luego va a ser la gran ejecutiva. Luego se tiene que ocupar de las cosas de la casa. El marido también tiene que ser un proveedor. Y también hoy en día vemos que los hombres están muy involucrados con la educación de los hijos. Pero hay una convulsión, hay una falta de tiempo en que las familias no tienen este tiempo para compartir. Los hijos están siendo atendidos por la televisión, por el internet. No hay diálogo. Entonces es muy difícil. Hoy en día además las parejas también se comunican por chat. No hay este diálogo, no hay este mirarnos a los ojos y hablar y compartir qué es lo que yo necesito de ti, qué es lo que tú necesitas de mí y cómo podemos llegar a una negociación de necesidades y así construir una vida en pareja. Paola, tú tocas varios puntos, pero yo quisiera hacer referencia a uno, el activismo. Caímos en esa sintonía, en ese modo de actuar, que es un activismo absurdo. ¿Por qué? Movido por un consumismo. En la medida en que el hombre continúe en este frenesí se va a seguir rompiendo. Porque el hombre necesita momentos para reflexionar, para parar. La familia necesita momentos de espacio, de recogimiento, de diversión. Entonces, movidos por el consumismo, por el tener, por el materialismo, entonces trabajo más. Y otro punto que tocas es, la mujer ha perdido su identidad, la mujer no sabe cómo ejercer su rol hoy en día. Los cambios subculturales que se han dado hace 40 años son bienvenidos. La mujer está bienvenida al trabajo, pero su primera función es la familia, su primera función es enseñar a amar, transmitir valores. Y otro elemento que nombras, el papá tampoco tiene clara su papel de autoridad. Yo manejo una charla que se llama Papá Bienvenido a Casa, porque papá es bienvenido a casa y papá tiene que ser bienvenido a casa. No se imagina la cantidad de elementos en la afectividad que transmite el papá. Pero la mujer a veces no le permite entregar toda esa riqueza porque la mujer tiene una confusión en cómo desempeñar su rol. Bueno, y hay otra pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Cuál es el impacto a nivel familiar y a nivel espiritual, digamos individual, en cuanto al hombre y a la mujer después de un divorcio? ¿Qué pasa con esta mujer que se queda sola, que se queda muchas veces responsable de los hijos? ¿Este papá que a veces sale a buscar nuevas experiencias, a buscar nuevas relaciones inmediatamente? ¿Qué pasa también? Son dos preguntas en una y antes de que se me pase, por eso te la quiero hacer. ¿Qué pasa también con el tema de esta epidemia de la infidelidad? Nosotros aquí en el tema de los jóvenes vemos con gran tristeza y con gran dolor esta epidemia de infidelidad en los padres. Entonces es ese el ejemplo que le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Papás infieles, papás continuamente en una vida doble de infidelidad, en donde claramente los hijos se dan cuenta, en donde claramente los hijos se percatan. Y muchas veces recibimos hijos rotos en donde dicen, es que yo no puedo ser infiel, no quiero comprometerme con una relación porque no recibieron ese ejemplo en los padres. Entonces llega la infidelidad al hogar, la mayoría de las veces esto termina en una ruptura, viene el trauma del divorcio y ¿qué pasa de ahí en adelante? Son dos preguntas, el tema de la ruptura y de la infidelidad. Bueno, pasan muchísimas cosas. La infidelidad es una de las causas y también es fruto de esta sociedad hedonista. La persona cree que nació para ser feliz y entonces en nombre de mi felicidad arraso con la felicidad de mi esposa o de mi esposo y de mis hijos. Uno no puede ser feliz si uno ha arrasado y ha pisoteado a sus seres queridos. La infidelidad es fruto de una inmadurez afectiva, de una inmadurez afectiva. Una persona que tiene una madurez afectiva apropiada, reconoce el compromiso y lucha por el compromiso. No se justifica una infidelidad. Es inmadurez, es egoísmo, quiero vivir para mí, me importa un comino lo que tú sientes, me importa un comino lo que, las consecuencias que son nefastas, las consecuencias para la construcción de la afectividad son tremendas. Las personas, los hijos de hogares rotos quedan con muchas heridas, con muchos dolores, miedos, temores, dificultades a futuro para solucionar sus relaciones interpersonales. Entonces, como te digo, son dos ámbitos muy complicados. El tema de la infidelidad, yo lo hago en analogía, eso es como un tsunami que llega al hogar, eso destroza todo. Es un desgarramiento. El hombre debería saber lo que alcanza a afectar a una mujer que le sean infieles. También las mujeres desafortunadamente hoy también están siendo infieles. Mucho, muchísimo. Hay una epidemia también de eso. Y es un egoísmo, es acabar con la vida de los hijos, básicamente. Bueno, pero ¿cómo podemos contrarrestar este problema de la infidelidad si estamos totalmente invadidos en la televisión de este relativismo moral, como estábamos hablando, en donde la infidelidad es parte del pan de cada día de nosotros en la televisión, en las novelas, en todo lo que nos invade a raíz de los medios de comunicación, la infidelidad es totalmente normal hoy en día? Desafortunadamente los medios de comunicación nos han hecho mucho daño, no todos, pero sí la gran mayoría quieren relativizar. Por eso nace el Foro Nacional de la Familia. Es una plataforma de la sociedad civil que viene a proteger, a defender a la familia de las leyes, que también son nefastas, de toda esta corriente permisiva que se está viendo en la cultura, en la música, en la televisión. Todo eso es una agenda mundial, eso no viene aquí de Colombia, eso es una agenda mundial que trae el feminismo, que quiere arrasar con la familia. Y si vamos detrás del feminismo viene del comunismo, y el comunismo es un comunismo ateo que quiere acabar con la iglesia. ¿Qué remedios hay para la infidelidad? Bueno, la madurez, el compromiso. Por eso, vayan al Encuentro Parejas, donde les enseñamos cuáles son las consecuencias de la infidelidad. Y una clave es aprender a amar. A nosotros no nos enseñaron a amar. Desafortunadamente debería ser una materia. Fíjense en el colegio de uno de mis hijos, tienen tres veces a la semana clases de aprender a amar, de aprender a ser persona. Eso debería ser una asignatura obligatoria, porque no sabemos amar. Entonces el muchachito sale o la muchachita sale y cree que el amor es sexo. Y cree que el amor es pasarla rico. Yo quería, ahorita que estás mencionando como los jóvenes y eso, teniendo la base, que tú estás hablando ahorita de una base de infidelidad, que los jóvenes ven en sus papás, o bueno, tal vez no solo infidelidad, pero sí de, no sé, como de traición en diferentes niveles. Los jóvenes hoy en día vemos que no quieren ningún tipo de compromiso. Aspiran a tener una vida solos de profesionalismo. Las mujeres ahorita se enfocan en tener una carrera, su grupo de amigas, y ser a tu eficientes y ser a tu dependientes, y no tener nada a que estar como amarradas de cierto modo. Ahí, ¿qué se hace? Si tú dices como no hay ningún tipo de clase de amar, no hay esta educación, si tú dices que en esa edad no la hay, ahora hoy en día es mucho peor, ¿no? Como que si tú ves ahora a los jóvenes actuales como que futuro se les puede ver a unos jóvenes que ven ese ejemplo de sus papás. Si ya se está empezando a romper, ¿qué tipo de futuro hay o qué tipo de compromiso puede existir de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Cómo se supuestamente harían eso? Bueno, primero yo te quiero invitar a que no pierdas de vista la esperanza. El ser humano no puede perder la esperanza, y la esperanza es que siempre vendrán cosas mejores. El matrimonio va a existir siempre, no se va a desaparecer. Puede que muchas parejas no se quieran casar. Cada día vamos en decadencia. Pero eso no va a dejar de existir porque eso es un querer de Dios. El que ha instituido el matrimonio fue nuestro Señor. Lo tenemos en el Génesis. Entonces, eso no va a desaparecer. Sí genera más dificultades, genera más temores. ¿Qué hay que hacer? Formarnos. Hay que hacer este tipo de programas. Hay que dar conferencias, hay que estudiar. El peor enemigo de todo esto que está pasando es la ignorancia nuestra. Es el desconocimiento de lo que es la persona y lo que es su matrimonio. Entonces, opciones sí hay. Pero no caer en la desesperanza. Además, el ser humano busca esa intimidad porque la necesidad básica del hombre es sentirse amado. Y uno se siente amado en la intimidad. No en la intimidad física, sexual, sino en la intimidad del corazón. Entonces, eso tiende. El enamoramiento tiende a hacer esto. Y cuando uno se enamora, quiere estar siempre con la otra persona. Y eso te lleva a un compromiso. Ok. Ok, entiendo. Creo que es algo supremamente importante hoy en día. Yo creo que desde mi punto de vista veo parejas de amigos que están juntos dos, tres, cinco años. Pero también veo parejas que dicen como, bueno, tengo una relación de tres meses, cuatro meses. No quiero nada más que ver con esa persona. No quiero ningún tipo de compromiso. Y en mi caso personal he leído hasta artículos que le ponen un nombre. Y es considerado como un síndrome al no querer ningún tipo de compromiso. Que creo que es algo realmente preocupante desde mi punto de vista. No sé. El síndrome de Simón. El síndrome de Simón. Pero es que no quiero ponerle un nombre porque es algo que se basó en un estudio que realmente ahí mismo decían que no es algo que quieren considerar como un síndrome. O algo, una patología que se ve hoy en día. Solamente que es algo tan grande que ya lo están considerando algo grave, tanto los hombres como las mujeres. Creo que las mujeres ha sido que se ve que es mucho más grave porque la mujer ahorita está en furor. Y es el momento de la mujer de salir adelante, de no ser dependiente de ningún tipo de hombre. Pero el hombre también ha sido el que trabaja toda la vida y el que trae la economía a la casa. Pero eso que tú estabas diciendo ahorita de padre, bienvenido a casa. Es como tal vez el paso que se necesita dar hoy en día para los jóvenes para que empiecen a tener esa esperanza de que sí existe un futuro en cuanto al matrimonio y al compromiso. Sí, mira, hay una dificultad grande que es el equivocado concepto que tenemos de felicidad. Hoy se nos volvió una obsesión ser felices. Y entre más queramos ser felices, menos felices vamos a ser. Porque la felicidad es el resultado del deber ser, de haber hecho lo que tocaba. Los abuelos no hablaban de felicidad. Los abuelos cumplen el deber y el cumplimiento del deber te da una consecuencia, que tú te sientes bien contigo misma. Pero eso volvió un desenfreno por ser feliz. Y entre más quiero ser feliz, menos felices vamos a ser. Porque se trata de hacer feliz al otro, no de ser feliz yo. Así es. Y no sabemos sufrir. Yo creo que también uno de los grandes problemas que hay hoy en día en la humanidad es que la gente no sabe sufrir y no quiere sufrir. Y no hay esta comprensión de que el sufrimiento es como una especie de trampolín que te lleva a una etapa más elevada, que te lleva a la trascendencia. Realmente no podemos trascender como seres humanos si no aprendemos a sufrir y no superamos estas etapas de sufrimiento. Y creo que una de las causas también de la ruptura de los matrimonios es que cuando le preguntamos a una persona por qué te quieres divorciar, por qué quieres romper con tu matrimonio, dicen porque ya no soy feliz. Ya no soy feliz y existe como esta teoría de que si no eres feliz tienes como el derecho, la obligación de ser feliz, de buscar esa felicidad a toda causa. Y entonces ahí es cuando viene la infidelidad o la ruptura. Porque no se tiene un concepto constructivo del sufrimiento y no entendemos que para trascender como seres humanos debemos pasar por el sufrimiento personal, por el sufrimiento también conyugal que fortalece la relación. Y Paula no es un derecho, es un deber ser feliz. Y los deberes parten de los valores. Y la sociedad actual que le está diciendo a los niños, tienes muchos derechos y no les están hablando de deberes. Entonces hoy en día los niños se vuelven unos tiranos y si tenemos niños tiranos, tenemos maridos y esposas tiranos. Y es imposible tener una relación cuando hay una persona que es demandante en el afecto, que no busca amar, sino busca que la amen. Uno no se casa, y esto es muy importante, uno no se casa para ser feliz, uno se casa para ser feliz al otro. Si yo logro entender eso, se vuelve como yo digo la competencia del amor, ¿quién va a ser más feliz al otro? Y eso se vuelve una relación muy agradable. Yo me esfuerzo porque tú seas feliz, ¿qué más puedo hacer para que tú seas feliz? Y si yo te veo feliz, yo estoy feliz. Qué lindo. Es un gana-gana, ¿no? Si yo quiero ganar, tengo que hacer que el otro gane. Exactamente. Y muchas veces eso se ve cuando son novios y están en toda la etapa de enamoramiento. Pero hay como unas etapas, hay un proceso en todo matrimonio, en toda relación. Y al primero, lo que tú decías, a primera pelea, al primer conflicto, se aburren y se van porque también hay una poca, hay falta de perseverancia. Esa es otra de las cosas que en la sociedad hemos visto. Que ya no luchan tanto por sus ideales y por defender, porque no hay comunicación, no hay diálogo. ¿Cómo invitar a todo el mundo y darle como consejos y un mensaje de aliento para que digan, no, sí se puede luchar y debo luchar para ser feliz al otro? Mira, el marco de la educación en valores. La clave es educar en valores. Pero de manera práctica. Por ejemplo, uno ve las fiestas infantiles de hoy en día de los niños y es un despropósito. Yo que tengo un niño que nació 10 años después, yo veo el despropósito y una fiesta de un niño de 5 años es desbordada. No tiene ningún sentido. Entonces les estamos dando tanto a los niños, que cuál capacidad de sacrificio, cuál capacidad de renuncia. ¿Cuál negarse? Los niños aceptan uno hoy en día. Bárbara la pataleta que se arma. Entonces si los papás no se empoderan en su papel de papá y mamá, de educadores, de transmitir, de formar, pues es muy difícil que generemos personas que sean capaces de hacer una relación conyugal. Entonces el camino es la formación en valores, básicamente. Claro, si nosotros tenemos unos niños que desde chiquitos están acostumbrados al facilismo, a que todo es inmediato, a que todo se les da inmediatamente, pues claro, cuando llegan al matrimonio y el matrimonio no suple el placer que ellos necesitan, o no suple la felicidad o la comodidad que ellos quieren tener, pues inmediatamente dicen, pues este matrimonio no me sirve, esta pareja no me sirve, me voy a buscar algo mejor, me voy a buscar algo que me complazca, algo que me dé placer, algo que me dé, pues como esta zona de confort. Y es a todo nivel, porque uno no puede decir que es en el estrato 6, en el estrato 5, a todo nivel uno está viendo como las personas que tienen un sueldo mínimo se desviven y se hacen matar porque el niño tiene que tener un celular a los 8 años, es absurdo. La sociedad de consumo está acabando con lo que es la identidad de la persona en sí. Si no ponemos un freno, alguien me dijo a mí hace mucho tiempo que era muy difícil educar en la abundancia, que era más fácil educar en la escasez, y es así. Sí, porque el darles todo a los niños, les matamos la ilusión y les matamos la capacidad de eso, de logro, de sacrificio, de entrega, ¿no? Y no hay capacidad de amar. Bueno, y regresando un poco al tema de la pareja, en esta gran experiencia que tú tienes con las parejas, con los encuentros de parejas, esas parejas que llevan 30, 40, 50 años casados, ¿cómo lo han logrado? O sea, yo no creo que lo hayan logrado simplemente porque estén delicioso enamorados el uno del otro y tengan una vida fácil y haya sido fácil para ellos, si hayan ganado la loto, y digan, no, a mí sí me tocó fácil y yo por eso llevo 50 años. ¿Cuáles son los secretos y cuál es como ese ingrediente que deben tener las parejas para lograr llegar a una vida juntos hasta la adultez y hasta la vejez? Mira, Paola, no hay un matrimonio fácil. Eso no quiero con esto desalentar a la gente. Hay matrimonios trabajados inteligentemente. Se juntan dos personas con culturas distintas, con gustos distintos, con educaciones distintas, a convivir día y día. Entonces no es que el matrimonio sea fácil y sea una lotería, es que el amor inteligente es lo que hace que un matrimonio perdure. Es la capacidad de respetar al otro, de respetar la individualidad del otro, es la capacidad de solucionar conflictos. Digamos que una clave es eso, la diferencia entre un buen matrimonio y un mal matrimonio es la manera como la pareja soluciona el conflicto. Desde la asertividad, desde la justicia, desde el respeto, desde escuchar al otro. Esos son los elementos claves. Y el enamoramiento se desaparece a los tres años de matrimonio. Esas son las etapas del amor. Bienvenidos a la realidad. Es el amor incondicional. Es que yo te amo y es que yo me comprometí cara a Dios o cara a ti mismo, si fue un matrimonio civil, me comprometí a entregarte mi vida entera. Entonces es una justicia, es de justicia. Vamos a salir juntos adelante a pesar de las dificultades. Vamos a trabajar. Voy a tratar siempre... Siempre mi papá me dio un consejo sabio cuando me iba a casar y me dijo céntrate en las cualidades de tu cónyuge y no te fijes en los defectos. Porque si te fijas en los defectos, te la vas a enloquecer. Y efectivamente no hay personas sin defectos. Entonces uno es potenciar lo bueno. Listo, es esto, pero tiene esto. Entonces me voy a centrar en lo bueno. Yo quería preguntarte, yo vi un estudio, yo estudio psicología y vi un estudio hace poquito que lo que acabas de decir que el enamoramiento dura cuatro años. He visto, pues no sé si son tres, cuatro años, pero en la etapa de enamoramiento intenso que yo adoro a mi pareja y estoy enamorada de eso, dura cuatro años. De ahí en adelante, ¿cómo se maneja un matrimonio o un noviazgo en ese caso? Como tú ahorita decías, Paula, como las claves que se llevan después de los cuatro años para que sea un matrimonio feliz y exitoso, ¿en qué se basa eso? Mira, partamos de la definición de amor, que el amor es un acto de la voluntad. El enamoramiento es involuntario. Yo me enamoro, simplemente me enamoré, por eso hay que tener tanto cuidado con la infidelidad. Si yo tengo un vacío en mi corazón, me puede gustar otra persona, pero yo soy inacequible si estoy casada. Entonces no puedo permitir que eso prospere. Entonces una vez me he casado y desaparece la etapa del enamoramiento, viene esa etapa de los primeros años de matrimonio, el amor va madurando, pero ahí la clave es el respeto, la admiración y el compromiso, básicamente. Eso te lleva a tener un diálogo, una comunicación. Siempre le dicen a un matrimonio se acaba por problemas de comunicación. Pero uno habla todo el día, efectivamente las mujeres hablamos todo el día. Es una comunicación a nivel del sentimiento, segundo nivel de comunicación. ¿Qué te sucede a ti en tu corazón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Qué sueñas? ¿Qué no te gusta? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué frustraciones tienes? Cuando yo logro comunicar a mi cónyuge eso y él a mí, ahí empezamos a tener una sintonía emocional. Pero si nos limitamos a hablar del colegio, el tetero, el pañal, el mercado, pues yo no le estoy comunicando mi intimidad al otro, entonces no hay una unión íntima. También hay un problema que yo te oía en el encuentro de pareja, si era cuando nos contabas que muchas veces las personas se casan y ponen como prioridad a los hijos. Entonces dicen, ya mi pareja no es lo más importante, lo más importante son mis hijos y entonces se olvidan de la pareja. Sí, eso es un fenómeno cultural que pasa, más que todo movido porque la mujer ha tenido al bebé nueve meses y cuando nace pues hay una simbiosis y siente que esa personita se va a morir si uno no lo atiende. Efectivamente puede pasar muchas cosas graves pero no se va a morir. Pero uno tiene que volver a darle la prioridad al marido por encima de los hijos y los hombres se sienten muy desplazados, también es una de las causas de la infidelidad porque el marido se siente que es un pegote más en la casa que no es tenido en cuenta. Entonces le toca a la mujer con el amor inteligente darle la prioridad al esposo y ponerlo por encima de los hijos, darle espacio a la pareja, salir a comer con la pareja, salir a pasear con la pareja, darle prioridad a los gustos del papá, a veces se les da más justo lo que necesitan los hijos, las actividades de los hijos que las actividades del esposo. La clave es buscar un bien común porque tampoco se trata de vivir haciendo lo que el marido quiere o lo que la señora quiere, porque es buscar un bien común que nos edifique a todos. Es también la renuncia. Bueno, hoy vamos a la carrera de motos del papá pero mañana vamos al encuentro de la mamá y después vamos al concierto del hijo. Es un diálogo de amor, de que yo cedo y tú cedes. Se necesita mucha flexibilidad. Los buenos matrimonios tienen ese ingrediente, la flexibilidad. Es lo que tú dices, un amor inteligente y es muy necesario que cada joven desde su creencia y desde su proceso de vida vaya creando y instaurando ese amor inteligente. Cata, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una gran invitada para nosotros y un gran aprendizaje que hemos tenido para todos los televidentes y todos los jóvenes, sobre todo que nos ven, para que vean ese futuro y no pierdan esa esperanza. Y que sí se puede. Que sí se puede y que quede delicia dejarse enamorar y que Dios, de la mano de Dios, se logre construir una familia sólida, con buena comunicación, que sepa solucionar conflictos. Muchísimas gracias. Podríamos aquí seguir mil horas más hablando contigo, pero pues el tiempo en televisión es muy corto, entonces a ustedes televidentes los invitamos a que se mantengan conectados con nosotros y muchísimas gracias de nuevo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en www.jovenesdescenáculo.tv No se les olvide que la oración es lo más importante en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Chao. No se les olvide que la oración es lo más importante en nuestro programa. Gracias por ver el video